Somos un pueblo que camina, que juntos caminando podremos alcanzar. Otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina, que juntos caminando podremos alcanzar. Otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina, que marcha por el mundo buscando otra ciudad. Somos errantes peregrinos, en busca de un destino, destino de unidad. Siempre seremos caminantes, pues solo caminando podremos alcanzar. Otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina, que juntos caminando podremos alcanzar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz, la calidad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo, el Señor es en siempre con todos sus seres. Nos saludamos unos a otros. Ahora presentemos nuestras intenciones. Bendiciones a Dios al ofrecer la Santa Misa. Pedimos también por quienes nos rodean, por sus necesidades que ellos tengan en particular. Bendiciones a Dios. 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 Con toda humildad, con un corazón contrito y humillado, pedimos a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, sentados. Escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos, hermanos, en lo personal estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y conocimientos para poder aconsejarse los unos a los otros. Sin embargo, les he escrito con cierto atrevimiento algunos pasajes para recordarles ciertas cosas que ya sabían. Lo he hecho autorizado por el don que he recibido de Dios de ser ministro sagrado de Cristo Jesús entre los paganos. Mi actividad sacerdotal consiste en predicar el Evangelio de Dios, a fin de que los paganos lleguen a ser una ofrenda agradable al Señor, santificada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, en lo que se refiere al servicio de Dios, tengo de que gloriarme en Cristo Jesús, pues no me atrevería a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por mi medio para la conversión de los paganos, valiéndose de mis palabras y acciones, con la fuerza de señales y prodigios y con el poder del Espíritu Santo. De esta manera, he dado a conocer plenamente el Evangelio de Cristo por todas partes, desde Jerusalén hasta la región de Iliria. Pero he tenido mucho cuidado de no predicar en los lugares donde ya se conocía a Cristo, para no construir sobrecimientos y apuestos por otros. De acuerdo con lo que dice la Escritura, los que no habían tenido noticias de él, lo verán, y los que no habían oído de él, lo conocerán. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. ¡Que todos los pueblos aclamen al Señor! ¡Que todos los pueblos aclamen al Señor! ¡Cantemos al Señor un canto nuevo! ¡Que todos los pueblos aclamen al Señor! 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 hacia Israel. Que todos los pueblos aclamen al Señor. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Que todos los pueblos aclamen al Señor. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. En aquel que cumple la palabra de Cristo, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, 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 el Señor es nuestro Rey. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio. Según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo, es cierto lo que me han dicho de ti. Dame cuentas de tu trabajo porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar, ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió, cien barriles de aceite. El administrador le dijo, toma tu recibo, date prisa y haz otro por cincuenta. Luego preguntó al siguiente, ¿y tú cuánto debes? Este respondió, cien sacos de trigo. El administrador le dijo, toma tu recibo y haz otro por ochenta. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. Sienten su momentito hijos. Perdón. Al escuchar el pasaje del Evangelio, fijémonos bien la actitud que toma Cristo y precisamente se dirige a sus discípulos para poder hacer entender cada uno de nosotros la responsabilidad que tenemos, llámese profesionista, tiene su responsabilidad en su propio trabajo. O el padre de familia, tiene su responsabilidad en su propia familia, en sus hijos. El soltero tiene una gran responsabilidad en su propia vida, como estudiante, como trabajador, pero tiene una gran responsabilidad. Bien. Los medios que Dios nos va ofreciendo, los medios que Dios nos va dando para poder salir adelante, son oportunidades que Dios nos da precisamente, uno, para podernos santificar, dos, el trabajo que nos va santificando, nos ayuda a hacer el bien, a poder dar lo mejor de nosotros para los demás. Por eso, las cosas que Dios nos va concediendo tener en la vida, debe uno saberlas aprovechar y bien, aprovecharlas bien y en bien de los demás. Pensar que esto nunca se me va a acabar, error. Pensar que siempre voy a ser joven, error. Pensar que siempre voy a tener salud, error. Y así muchos pensamos en que nunca se va a acabar esto, nunca se va a acabar aquello, nunca se va a acabar. Y entonces, no sabemos aprovechar lo que Dios nos da. Como llega un momento en que es ir hasta aquí, y no sabemos ni qué hacer. Lo que presenta el Evangelio del mal administrador, es una persona que se aprovechó del puesto que tenía. Y entonces a la gente, a su servidumbre, quienes lo van a denunciar son la propia servidumbre. Los mismos trabajadores lo acusan ante su amo de ser un mal administrador que malgasta sus bienes. Y malgasta sus bienes porque había una cosa, les quitaba a los trabajadores lo que era de sus trabajadores. Entonces, eso que dice, haz un recibo por 80, haz otro por 50, tan dadivoso vino. No, es que era un hombre que se aprovechaba de los bienes del amo para quitarles a los demás lo suyo. Eso que dijo haz un recibo, no era más que el quedar bien con ellos de lo que les quitaba. Se aprovechaba de ellos. Ante la necesidad de los trabajadores, él se aprovechó. Pero como lo acusaron, el amo le pidió cuentas y le dijo, a partir de hoy ya no serás administrador. Los bienes que te he confiado no sabidos administrarlos. Por eso entonces los bienes son lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Los bienes materiales, los bienes espirituales y los bienes humanos, como son los hijos. Como es la esposa, como es el esposo, cada uno son bienes que Dios nos da. ¿Y qué has hecho con esos bienes? Si lo que te he dado no lo has sabido administrar, no has, estás despilfarando los bienes. Sí, no estás utilizándolos correctamente. No estás haciendo lo que tenías que hacer. Eres un simple administrador y no has sabido administrar. Al contrario, has echado a perder lo que te he dado. Y entonces llegará un momento en que vendrá un límite en el cual se acabó la oportunidad. Ya ha pasado el tiempo. Esta etapa que tenías que vivirla de esta manera, la viviste de otra manera. Mira, entonces ahora vienen las consecuencias. Por eso dijo él, ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas, pero ya estás viejo. ¿Y qué voy a hacer? Me van a quitar el trabajo y ¿cómo le voy a hacer para llegar a las casas de los demás? No me van a recibir por el mal que hiciste. Ya sé lo que tengo que hacer. Y empezó a ganárselos de esa manera, antes de que me corran. Por eso antes de que nos corran, antes de que se vaya la etapa de nuestra propia vida en hacer el bien, es lo que tenemos que hacer, porque llegando a viejos, lo que hayamos sembrado, vamos a cosechar. Y es donde van a venir las consecuencias. De que si no se voy a aprovechar mi trabajo para poder hacer el bien, ¿cuál es el bien que voy a recibir? Por eso hemos dicho, el mal que haces, una vez que haces el mal, el mal se te regresa. Por eso te va mal. Y vas acumulando mal, tras mal y tras mal. Porque no vas haciendo las cosas como debe de ser. Y entonces el día de mañana, eso vas a cosechar, desgracia tras desgracia. Porque pensamos que nunca se va a acabar esa vida. Y siempre voy a tener esto, y siempre voy a tener otro, y siempre voy a gozar de esto, y voy a gozar de las otras mentiras. Entonces, la realidad es otra. Por eso es lo que tenemos que entender cada uno de nosotros. El joven piensa que toda la vida va a ser joven, y eso es mentira. El rico piensa que toda la vida va a tener esa riqueza. Mentira. Un día se va a ir, no se va a llevar nada. Y así podemos pensar en la familia. Toda la vida, mis hijos así van a estar, te equivocas. Te equivocas. Tarde que terminan tus hijos, van a empezar con los problemas, y verás las dificultades. Y si no supiste aprovechar el ser padre o ser madre de familia para tus hijos, te vas a lamentar tú solo. Dice el Evangelio, que el amo quedó sorprendido de la habilidad de su administrador, por lo que hizo. O sea, con qué habilidad actuó para ganarse la misma gente. Las cosas que vino haciendo. Sí, sí, pero lo que vino haciendo ese administrador, sabía claramente, aprovechó el último momento para poderse ganar a la gente. Pero que hizo mal, hizo mal. Porque vuelvo a repetir, los mismos que lo denunciaron ante el amo, el amo fue los mismos trabajadores a los cuales explotaba y trataba mal. Y entonces es a donde vienen los problemas, por no haber hecho lo que tenían que hacer. Y así llámese sacerdote, llámese religiosa, misionero, llámese padre de familia, llámese soltero, llámese profesionista, llámese obrero, joven adulto, como sea, cada uno se nos ha dado unos bienes para administrarlos en bien de los demás. No para servirnos de ellos por la ambición, la avaricia y demás cosas, o el pensar que esto va para largo. Así pensaban los administradores de ese tiempo. Los administradores de ese tiempo, los ricos, tenían propiedades donde quieran. Y entonces llegaba el rico a esa hacienda. Y entonces supervisaba todo y se quedaba un tiempo ahí. Y de ahí pasaba a su otra hacienda, a sus otras propiedades. Y aunque tuviera más de una propiedad, tardaba en regresar. Hasta que no se pasaba allá administrando, y luego supervisando, y luego venía otro tiempo aquí. Y así se la pasaban. Y como eran terratenientes que tenían, pues entonces tardaban tiempo para poder supervisar sus propiedades, lo que tenían, todo, todo. Así es de que el administrador decía, ya se fue, de aquí hay que venga, ahora sí. No, pues, cuando tardará mucho. Y hacían lo que les daba con la servidumbre. Los trataban mal, veían sus necesidades, y se aprovechaban, porque sabían que necesitaban, ellos, eran como los patrones, hacían lo que querían. Por eso lo denunciaron. Y entonces llegará un momento, en que por ser mal administrador, nos van a denunciar ante Dios, que es nuestro amo. ¿Y qué vamos a hacer cuando se nos vayan quitando lo que se nos ha dado, por no saber aprovecharlos? Bueno, pues hoy, el Evangelio, nos pide precisamente eso, que entendamos, que todos los bienes que se nos dan, estos bienes, se aprovechan en ese tiempo. porque, porque ya cuando uno se vaya, fuera del tiempo, ya no se puede hacer nada, los bienes que se pueden aprovechar aquí, ya no se hicieron. Son dentro del tiempo, los bienes que Dios nos da, para poder aprovechar, en bien de los demás. y son bienes para servir, no para servirnos. Así es de que, recuerden bien, el que tiene su familia, está llamado a saber ser, entender que es un administrador, y administrador de los bienes de su propia casa, saber administrar, llevar a cabo bien, la vida en su propio hogar. Así pasa con cada uno de nosotros, ya a veces profesionista, sacerdote, en fin, cada uno tiene, lo que Dios le ha dado, para saberlo, administrar en bien de los demás. Saber administrar, es de haber, llevar bien la vida. Si no se acaba, y entonces, nos hacemos viejos, y no puedo hacer nada, pero cuando pudiste, no lo hiciste, ahora te estás lamentando. Si yo pudiera, si tú pudieras, eso te hubieras pensado, te hubieras pensado, antes de que sucedieran las cosas, y no lo hiciste. ¿Por qué ahora? Así es de que, pensemos bien, ahora lo que tenemos, y démonos cuenta, si estamos siendo buenos administradores, si estamos haciendo las cosas a medias, nada sirve. si debemos de hacer las cosas bien, no a medias, tienen que hacerse las cosas bien, porque Dios así nos ha confiado. Pensemos, y analicemos nuestra vida, y pongámonos a reaccionar. Dijo Cristo, que son más hábiles, los hijos de las tinieblas, que los hijos de la luz. ¿Con qué habilidad, para hacer las cosas? Si con esa habilidad, hiciéramos el bien, si así como nos dedicamos, en ocasión a hacer trampa, a engañar, a mentir, podemos cometer fraudes, podemos cometer engaños, mentiras, falsas, lo que ustedes quieran. Nada más, recuerden bien, lo que hagamos, se va a revertir, y es donde van a venir las desgracias, y es donde van a venir la paga, y así van a venir los problemas, y más problemas. Porque el mal, que preparo, para hacer al otro, ese mal, una vez que haga el mal al otro, ese mal se me regresa, porque de aquí salió. No va a estar allá, regresa para acá, porque de aquí salió. Y entonces la vida se complica, y se va acumulando, y más problemas, y agárrate con lo que viene. Porque no sabemos, administrar, lo que Dios, nos ha concedido. Que eso nos enseñe, a reaccionar, y a darnos cuenta, bueno, de veras estoy haciendo las cosas bien, de veras voy bien, o que es lo que tengo, o así está bien, ahí me la voy llevando, no pasa nada, va a pasar lo que tiene que pasar. Así de fácil, pónganse de pie. Pidamos al Señor, su ayuda para nosotros, y para todos los hombres, responderemos juntos diciendo, Padre de bondad, escúchanos. para que los religiosos sean siempre plenamente fieles a su vocación, roguemos al Señor, Padre de bondad, escúchanos, para que los ricos, no queden prisioneros de sus bienes terrenos, y descubran el valor de las verdaderas riquezas, roguemos al Señor, Padre de bondad, escúchanos, para que los pobres, y los que pasan hambre, encuentren su ayuda, en sus necesidades, roguemos al Señor, Padre de bondad, escúchanos, para quienes vivimos, en nuestra comunidad parroquial, logremos crear brínculos motos de amor, de simpatía, y de ayuda y de amistad, roguemos al Señor, Padre de bondad, escúchanos, para que con el trabajo de este día, cooperemos a la construcción de un mundo mejor, roguemos al Señor, Padre de bondad, escúchanos, escucha Señor, nuestras oraciones, y haz que vivamos como hijos de la luz, haz que viviendo como hijos de la luz, merezcamos ser escuchados siempre por ti, por Jesucristo nuestro Señor, sentados. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así celebramos tu cena pascual. porque sólo tú eres bueno Señor, queremos cantar, tus misericordias, ¿quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así celebramos tu cena pascual. Amén. 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 Oren hermanos, para que el sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, Padre de misericordia, que por el inmenso amor con que nos has amado, nos diste con inefable bondad a tu unigénito, concédenos que unidos íntimamente a Él, que ofrezcamos una digna oración por Jesucristo, nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual con inmenso amor se entregó por nosotros en la cruz e hizo salir sangre y agua de su costado herido, de donde habrían de brotar los sacramentos de la iglesia, para que todos los hombres, atraídos hacia el corazón abierto del Salvador, pudieran beber siempre con gozo de la fuente de la salvación. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria, oh sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, tome y coman, todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Digamos, Señor mío y Dios mío, levante en su mirada, aquí está Cristo, nuestro Dios y Señor, el que vino a este mundo a servir, y no a ser servido, vino a dar su vida en rescate por todos, adorémosle. Amén. 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 Pidámelo a Cristo Jesús Que en nombre de Santísima Madre La Virgen María nos bendiga Nos protege en un libre del enemigo al igual que a nuestras familias. Digámosle, oh corazón, inmaculado de María, con la llama de tu amor, ciega el enemigo mal. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tome y beban todo sed, porque ese es el cáliz de mi sangre. Sangre de la Alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Digamos, Señor mío y Dios mío. Hermanos y hermanas, aquí es a Cristo nuestro Dios y Salvador. Adoremosle cantando juntos. Ven a mí, dulce pan de la vida, ven y consuela mi amargo dolor. Señor, soy la oveja que andaba perdida, lejos, lejos de ti, mi Señor. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Gracias, Señor mío y Dios mío. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alfonso, su obispo auxiliar Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Virginia Ramírez Sánchez, María Guadalupe Esfinosa, María del Carmen Ibarra, José Rodríguez, por todos los sacerdotes difuntos, por todas las bendiciones ánimas del santo purgatorio, Antonio y Raúl Méndez Ibarra, por los que han muerto de una manera trágica y violenta, Sara Muñoz Padilla, Juan Luis González, Guillermo de Jesús Saldaño, del Señor Jesús Rey y en Naja, mi Padre, Eduardo Vázquez, Margarita, Maldonado Rangel, Graciela de la Torre, Juan de la Torre, Cesario Arce, José Severo Rodríguez, Diego y Gilo López, Fausto García, Arely Arillano, Celia Rivera Oliva, Guadalupe Sánchez, Santos Gutiérrez, Juan Godine, Zenona Torres, Francisco y Cecilia Salinas, Carol Medina. Y por todas las intenciones aquí inscritas, ofreciendo las misas gregorianas, por todos los fieles difuntos. A todos los colocamos en el costado herido de Cristo, para que por su preciosísima sangre, el Señor les purifique de sus pecados, y les conceda entrar hoy a la vida eterna. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros. Familia Posada Sánchez, Padilla Vázquez, Padilla Villegas, Reyes Romero, por un servidor. Por la salud de la cionatencia Muñoz, por todos los enfermos del alma y del cuerpo, por su conversión, por salud. Lorena Saldaña, Rodolfo Barbosa. Familia Andrade de León, León Salas, Margarita López, Mónica Alejandra López, Leonardo Alfaro, Miguel Ángel Rodríguez, Sigifredo Gálvez, por el niño David Alberto Ramírez, Rocío Casillanos, José de Jesús Mena, acción de gracias de Sebastián y Mariana, Rosalía García, Rosalía Gracia Méndez, por los padres Emanuel Salvador e Iván Josué, Marilena Crespo, José Abraham García, por todas las personas que se encominan a nuestras oraciones, por todas las intenciones que tengamos en particular. Vamos. Todas las intenciones las presentamos por manos de María, nuestra Madre, las manos de Cristo, para que Él las presente a nuestro Padre Dios y se haga su voluntad. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador. Y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, hermanos y hermanas, que la paz de Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador, esté siempre con todos ustedes. Al Cordero de Dios, que nos vino a salvar, yo le pido perdón. y le pido la paz, al Cordero de Dios, que nos vino a salvar, yo le pido perdón, y le pido la paz, al Cordero de Dios, que nos vino a salvar, yo le pido perdón, y le pido la paz. hermanos y hermanas, hermanos y hermanas, aquí está Cristo Jesús, el Hijo único de Dios y de María Santísima. Él es el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados a participar de este banquete, digan, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar, que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Llegémonos todos al altar, es la mesa fraterna del amor, pues siempre que comemos de este pan, recordamos la Pascua del Señor, pues siempre que comemos de este pan, recordamos la Pascua del Señor. Los hebreos en medio del desierto comieron del maná nosotros peregrinos en la vida comemos de este pan los primeros cristianos ofrecieron su cuerpo como trigo nosotros acosados por la muerte bebemos de este vino acerquémonos todos al altar es la mesa fraterna del amor pues siempre que comemos de este pan recordamos la Pascua del Señor pues siempre que comemos de este pan recordamos la Pascua del Señor como Cristo hecho pan de cada día se ofrece en el altar nosotros entregados al hermano comemos de este pan como el cuerpo de Cristo es uno solo por todos ofrecido nosotros olvidando divisiones bebemos de este vino acerquémonos todos al altar es la mesa fraterna del amor pues siempre que comemos de este pan recordamos la Pascua del Señor pues siempre que comemos de este pan recordamos la Pascua del Señor como ciegos en busca de la aurora dolientes tras la paz buscando tierra nueva buscando tierra nueva y cielos nuevos comemos de este pan acerquémonos todos los cansados porque Él es nuestro alivio y siempre que el desierto nos agobie bebamos de este vino acerquémonos todos al altar es la mesa fraterna del amor pues siempre que comemos de este pan recordamos la Pascua del Señor que hoy siempre que comemos de este pan recordamos la Pascua del Señor ¡Gracias! 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 nos sentamos cómodamente ponemos nuestras manos sobre nuestras piernas y cerramos nuestros ojos le pedimos a Jesús que se quede con nosotros lo necesitamos le hablaremos con el corazón no con la boca cierren sus ojos quédate conmigo Señor porque es necesario tenerte presente para que yo no te pueda olvidar tú bien sabes que tan fácilmente te abandono quédate conmigo Señor porque yo soy débil y necesito de tu fortaleza para no caer frecuentemente quédate conmigo Señor porque tú eres mi vida y sin ti yo estoy sin fervor quédate conmigo Señor quédate conmigo Señor porque tú eres mi luz y sin ti yo estoy en la oscuridad quédate conmigo Señor para mostrarme tu voluntad quédate conmigo Señor para que yo pueda escuchar tu voz y seguirte quédate conmigo Señor porque yo deseo amarte mucho y que siempre me acompañes quédate conmigo Señor para que yo solo sea fiel a ti quédate conmigo Señor para que en mi alma encuentres un lugar de consuelo y yo encuentre en tu corazón un nido de amor quédate conmigo Señor porque se hace tarde y el día está terminando y la vida pasa quédate conmigo Señor porque la muerte el juicio y la eternidad se acercan y es necesario renovar mi fortaleza para que yo no pare en el camino quédate conmigo Señor porque la muerte se aproxima y tengo miedo a la oscuridad a las tentaciones al desierto a la cruz y a los sufrimientos quédate conmigo Señor acompáñame en todo momento y déjame reconocerte como lo hicieron tus discípulos en la fracción del pan para que la comunión eucarística sea la fuerza que me sostiene y el único gozo en mi corazón quédate conmigo Señor porque a la hora de mi muerte quiero permanecer unido a ti en comunión gracia y amor quédate conmigo Señor para buscar tu amor tu gracia tu voluntad tu corazón tu espíritu y no pedí tu recompensa que no sea la Marte más y más con todo mi ser mientras me permitas vivir en esa tierra y cuando me permitas vivir en la patria celestial continuaré amándote eterna y profundamente amén vayamos abriendo nuestros ojos poco a poco oremos habiendo participado de tu sacramento de amor imploramos Señor tu clemencia para que configurados con Cristo en la tierra merezcamos compartir su gloria en el cielo Él que vive y reina por los siglos de los siglos que el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes familia y les acompañe siempre antes de retirarnos en este viernes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús pidámosle a nuestra Madre que nos dé su bendición nos bendiga nos proteja a nosotros y a nuestras familias digamos juntos bajo tu amparo nos acogemos oh Santa Madre de Dios no desprecies las súplicas que te hacemos ante nuestra necesidades antes bien líbranos de todos los peligros oh Virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las minas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Dulce Madre no te alejes tu visa de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes ya que nos proteges tanto como verdadera Madre haz que nos bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén oh corazón inmaculado de María en la Liga del Señor podemos irnos en paz que tengan todos muy buenos días corazón corazón santo tú reinarás tú nuestro encanto siempre serás tú nuestro encanto siempre serás corazón santo tú reinarás un mes siempre serás un mes siempre serás un mes nunca serás un mes que estás a presentar ahora un saldo llenar, un respeto a los que te serás, un respeto a los que te serás.